Se suele confundir el virtuosismo o tocar Paganini o tocar lo que sea con la técnica y no tiene nada que ver, la técnica significa poder hacer el vibrato que tú quieras, sacar el sonido que quieras en cualquier momento, hacer lo que quieras, entonces eso te da las herramientas para poder expresar lo que tú quieras expresar, se puede evaluar un músico por su desempeño técnico y después como lo que pueda transmitir o no, y la parte emocional puede ser subjetiva, hay personas que les puede gustar más, hay personas que les puede gustar menos, sin embargo el desempeño técnico es así o no, la beca por supuesto ha sido un antes y un después, para poder realizar mi pasión, mi sueño, para que después cuando salgas al escenario todo eso esté ahí, puedas expresar todo lo que quieras, entonces al final vemos siempre el resultado y no vemos todo el trabajo que conlleva. Yo antes veía el mundo más desde un punto de vista de un estudiante y ahora lo veo más desde un punto de vista más empresarial o profesional, así que yo creo que he madurado bastante profesionalmente hablando y eso para mí pues tiene muchísimo valor obviamente. La empresa se llama STEM Connector y es un consorcio de empresas del sector privado, público, universidades, non-profit y lo que hace la empresa esta es crear valor de la conexión de las empresas de STEM, Ciencia, Tecnología e Ingeniería Matemáticas en Estados Unidos, así que les propuse hacer una app para ellos de teléfono y me dijeron que sí, así que durante los tres meses mi día a día normal era programándoles una app para usar en un evento. De las cosas que más me gustó de esas clases fue aprender de inteligencia emocional, eso es algo por ejemplo que no se da mucho en España, cómo puede cambiar tu vida profesional y tu vida personal el hecho de conocer a alguien y tener una conversación de cinco minutos en el momento indicado, en el lugar indicado, cómo eso te puede cambiar por completo.